¡Po-po-po-po-po-po! ¡Petardea, micro! ¡Petardea! ¡Petardea, micro! ¡Petardea! Creo que tengo la voz muy alta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Hola? Micrófono nac... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Vale? Captura de entrada de audio... Tú de momento te vas a callar... Vale, ahora debería de oírse bien... Vale, hermanos... Hermanas, vamos a comenzar Diablo 3... ¿Por qué? Porque a finales de esta semana... A finales de esta semana... Está la demo... De... ¿Por qué me salen todas estas etiquetas de mierda? Fuera, fuera... Está la demo... De Diablo 4... ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Vро? ¡No игрeth ¡No Qu Schwierce alt ! Vamos Un nuevo comienzo Participa en una de temporada Empieza en una de temporada Empieza en una de temporada Y se lo puedo jugar con otra de temporada El nombre Germen El El Deat Germen El Deat, chaval Hostia, así doy un poco de asco, la verdad Pensaba que ya salía con la armadura Eh, normal No hay fácil Pero vamos en difícil, ¿no? Vamos en difícil Todo lo que crece Se marchita Y muere Todo lo que muere Se pudre Y nutre a los vivos Así es El gran ciclo del ser Los sacerdotes De Razma Usamos las artes oscuras Para protegerlo Es la historia del negro grande, ¿verdad? No entienden Vamos donde se nos necesita Mi maestro ha averiguado Que al oeste ha caído una estrella Que está sacando a los muertos de sus dudas Me ha encargado viajar a Tristan Y devolverles el descanso eterno Pues si el ciclo se rompe Todo dejará de existir No hay problema No hay problema Bueno, a ver cómo vamos La estrella caída no anda lejos Y los muertos tampoco Yes Ah, claro Ahora es que luego Luego de todos estos Me puedo curar O lanzar los huesos Es una movida El negro grande En realidad Es una movida Es una movida Vale Solo sobrevivió una persona Lía Habla con ella Vale Capitán Ranford Tienen más muertos No abriremos las puertas Hasta acabar con ellos No parán de venir Mi maestro estaría orgulloso No tengo problema, ¿eh? Solo tengo la TACA Así que lo voy a spamear Aquí en la saco Chachi Calla, que desbloqueado Lanzaos, ¿eh? Mola, ¿eh? Ya tengo dos Alparse Y mi cofre Aquí Esto es lo que quería yo saber Hola ¿Qué tal, Lía? ¿Eres Lía? Dicen que sobreviviste A la estrella caída Sí Pero mi tío de cartel Acabó en las profundidades De la vieja catedral Lo busqué Pero los muertos Ya empezaban a revivir Volví para reunir A la milicia Pero ¡Cuidado! ¡Los heridos se transforman! ¡Coño! Esto acabará con el negocio De nada, ¿eh? Esto acabará con el negocio De nada Por salvar el negocio Cerdo Lo sé Por eso he venido Gracias Hablo con el capitán Ranfor ¡Cáete, coño! Llevamos ya seis días asediados El tío de Karsig en paradero desconocido El capitán Ranfor y los demás Están perdiendo la esperanza Les digo que no pierdan la fe Pero si no llegan refuerzos pronto A cambio te daré unas monedas Para que ahorres para tu ataúd ¡Cáete, caño! A cambio te daré unas monedas Para que ahorres para tu ataúd Durante años Los aldeanos tenían miedo De asentarse en las ruinas De la ciudad maldita de Tristán Pero con el tiempo Los aventureros empezaron A saquear la antigua catedral Y esto se convirtió En un negocio Lo bastante lucrativo Como para... Por fin llegamos A la vieja catedral de Tristán Donde Diablo Señor del Terror Corrompió a la humanidad Por primera vez Aquí encontraré por fin Las respuestas que busco Lía se preocupa por mí Pero confío en encontrar Información vital Para derrotar A los últimos señores De los infiernos abrasadores Trae de paz A esos multingüexes ¡Están atacando las barricadas! ¡Mira! Es una de las madres desgraciadas Hay más en las ruinas Siguiendo el camino De todas maneras No ataco con el arma He de buscar una especie De ruinas creo ¡Están atacando las barricas! ¡Malaka! Significa imbécil O algo así Surgió del... Del Assassin's Creed Odyssey La bromita Estábamos buscando un nombre para la comunidad Y nos pareció correcto llamarlos imbéciles Bien Sótano húmedo Así que húmedo, eh ¿Para qué coño quiere un arco? Brutal Sí, pues es por eso Surgió de ahí Es como decir imbécil o algo así Mater Mater sí que no sé qué es ¡Mírala! A ver Mata a la reina desgraciada de las brujas Brutal Brutal los nombres que le ponen, eh Es madre y también lo dice en Odise Malaka Mater Mater Malaka Madre estúpida La antigua triste El mismo diablo pisó este suelo زosition en la reina desgraciada de las brujas El mismo diablo Oraba Es Raíz Rel autocarmon Desgraci키 ¡Me falta esencia! ¡Tocón! ¡Tocón! ¡No tengo suficiente esencia! Sí, bueno, utiliza eso, pero yo quiero explorar esto ¡Maldito imbécil! ¡Ya! ¡Hostia, pues en la demo lo han arreglado eso! Ya no es igual, tío ¡Qué pena! ¡Me falta esencia! ¡Gracias! ¡Ojo la vaga! Vale, ya podemos volver entonces No me sirve Y todo esto se lo vamos a vender al imbécil de la posada ¿Tienes algo? ¡Qué barro! Hola Gracias por tu ayuda Intelé entrenado bien I like Ya ves, el negocio va fatal Si la gente ya no ahoga sus penas en alcohol Entonces sí que es el fin de los tiempos Pues un poco cabrón entonces Maricarmen No vengas conmigo Muy peligroso, Lian Deja que abra la puerta A lo favor Adria era mi madre Pero no sé gran cosa sobre ella Murió cuando yo era muy joven Me crió el tío Tristan ¿Conociste a tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero Que cayó cuando los demonios atacaron Tristan Me dijeron que era un gran guerrero Ojo, ¿eh? Mira, un sótano oculto Siento magia oscura aquí Yo también la siento Te decía que era una bruja Pero yo nunca lo creí ¡Wow! Necesito esencia ¡Fundo, colega! ¡Fundo, colega! ¡Fundo, colega! No hay nada más He encontrado la llave y el diario de mi madre Resulta inquietante Debo averiguar algo más sobre ella Pero puedo esperar Antes hay que encontrar al tío Decar Eso déjamelo a mí Tú quédate aquí y sigue investigando Gracias Vino a verme anoche Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón Traté de consolarle Pero sé que donde quiera que vaya El infierno seguirá sus pasos Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristan Pero como hay Ya no estaré cuando caigan Me falta esencia La debilidad os consume ¿A quién? Fosa común, bro Soy un nigromante Es el mejor sitio para mí ¿Por qué me atacáis? Yo controlo a los muertos Cerda Porco Espera, espérate Me da más escudo Ve a la catedral Hola Mi maestro estaría orgulloso Mierda La mierda, eh La mierda todo Vale Nada por aquí Ole 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 ¿Y por ahí? Fajín Recolector Recolector De osos Ole ¿Oye ¿Y Lía? Lía ¿Y Lía? ¿Y Lía güerar La estrella cayó ahí abajo Sí ¿Nos ¿Por qué Lía Lía ¿Oye ¿Y Lía ¿Quién Al ¿Lía ¿Puede ? Silen ¿Fajín 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 요 El O ¿Fajín ¿Fajín O Fajín ¿Fajín O Fajín ¿Fajín 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 ¡Ah! Un oponente interesante. Pues vale, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Basta! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Vale, por allí he venido ¡Au! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Vale, aquí ya he estado. Aquí ya estuve. No sé cómo se miraba el mapa. Había una manera. Había una manera, pero no me acuerdo. Se te hacía el mapa más grande. Fue el Azaurus, no hay duda. Solo él contaba con la confianza del rey y la aprovechó para hacerle temer, mediante pérfida magia oscura, un ataque inminente de Westmarch. Los consejeros, incapaces de contradecir al arzobispo, acataron sus órdenes servilmente y nos enviaron aún a muertes. Hace mucho que deseaba un conocimiento así. No sé si... Bien. ¡Boss Fight! Esbirros inmundos. ¡Atrás! ¡Atrás! Espero que aguante este salido. Pues, rata, he subido ya en la análisis de... ¿El rey esqueleto? El poder de la estrella caída me despertó, y pronto todos sufriréis, como yo he subido. Muchas gracias por el apoyo. ¡Guardios! ¡Déjenme esos huesos! ¡Ven, ven! Necesito esencia. ¡Guardios! 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 ¡Vale! ¿Coño? Creo que me muera ese, ¿eh? Este Hombre, este ya no hace falta, ¿no? Lo que la mascota creo que no hace nada, es simplemente estética Es maravilloso saber que Lía está bien, tenía lo peor Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas Tenemos que hablar de la estrella caída Volvamos a Tristan Cuando gustes O sea, pero me molaría explorar esto un poquillo, ¿no? ¿O qué? O aquí volveremos Seguro que volveremos Cómo me mola destrozarlo todo, ¿eh? Ah, vale, mira, vale, guay, ok Vale Tío, ¿estás? Gracias, amigo No, por favor Una vez Perden con la... Lía No deberías descartar Ok Voy muy perdido porque tampoco controlo mucho de los diablos, ¿eh? Hola Vale, esto sé que es para cambiarme... Cambiarle como la forma Ya lo haremos Tú eres el adulto, amor Oh, gracias Sígueme Placer Amigos míos, lo siento No te disculpes Les otorgas paz Necesito esencia Necesito esencia Mira, amor mío Perdóname Oh, 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 Edric Ayúdame Ayúdame No tengo suficiente esencia No sé No sé Niñome Si quieres... Lo sé Lo sé Va en un cementerio en el Valle de Lágrimas Por cierto... Si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Me falta esencia. O sea, la base se lo cuentas a tu maestro. Deberías de estar orgulloso por de mi. Deberías de estar orgulloso por de mi. Deberías de estar orgulloso. Deberías de estar orgulloso por de mi. 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 Necesito esencia. Deberías de estar orgulloso por de mi. Deberías de estar orgulloso por de mi. Deberías de estar orgulloso por de mi. Vale, guay. Es como que ahora he trazado una línea, ¿sabes? Todo esto lo tengo explorado. Ahora voy a la cueva esa que hemos visto. No sé si me acuerdo dónde estaba, claro. Ahí. Vamos. Vamos a tirar primero por aquí. No sé si me haces. No sé si me haces. Necesito esencia. Hace mucho que deseaba un conocimiento así. Vamos a jugar uno. Vamos a ver. Ah, qué mal conmigo. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! La debilidad os consume. Nivel 2. La debilidad os consume. 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 Mi maestro estaría orgulloso. Seréis unos bonitos cadáveres. Y no es. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uff, se ha quedado un agosto. Seguiremos buscando. Gracias. Pero eso no puede estar en esta. No puede estar en esta. No puede estar en esta. Esta criatura morirá. No puede estar en esta. 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 Vuelvo a la ciudad Como el día en que coronaron al rey oscuro Necesito algo más que forjar herramientas para ocuparme No hay oportunidad Pues lo vamos a dejar por aquí hermanitos Un abrazo enorme, mil gracias por asistir al directo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego